El turismo, la inversión extranjera, internacional y la infraestructura se han convertido en la ruta a seguir para combatir la pobreza en el Estado, misma que inició desde el 2011. Refirió el titular de la CEDESO, Gerardo Islas Maldonado. El funcionario estatal explicó en entrevista que aunque los resultados positivos, mediciones del Coneval, se han dado por la gestión del exmandatario Rafael Moreno Valle, la administración de José Antonio Balifayat sigue con el mismo modelo implementado. A su vez, el exgobernador Rafael Moreno Valle dijo que los recientes ataques en su contra sobre señalamientos de espionaje se debe a que quieren perder de vista sus logros en el combate a la pobreza. La estructura de Morena es deficiente en el 41% del territorio poblano. En 26 municipios no hubo ninguna propuesta de coordinador de organización o precandidato a la alcaldía y en otras 63 demarcaciones, los consejos municipales solo postularon a una persona. Felipe Velázquez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el trienio de Eduardo Rivera Pérez, se deslindó de las irregularidades detectadas en la autorización de tres de las cuatro gasolineras que son propiedad de Otón Muñoz Bravo, conocido como El Cachetes. Una marea de bigotes, globos azules y naranjas inunda la Facultad de Contaduría Pública de la UAP. Alfonso Esparza Ortiz inicia su discurso desde la facultad que lo vio crecer como estudiante, como docente, como rector y que lo quiere ver de nuevo como rector. Quiere continuar como dirigente de la Máxima Casa de Estudios de Puebla y los alumnos lo quieren también. Ángel Morales Ugalde, hermano del excedil de Palmar de Bravo, Pablo Morales, comenzó a promover su imagen para buscar llegar al ayuntamiento, pese a la detención del exfuncionario por sus posibles vínculos con huachicoleros. Buenos días, muchas gracias.